Mano, vida, wanna stand Mano, vida, wanna stand Mano, vida, wanna stand Mano, vida, wanna stand Boy, ya va más duro Ben, vida, wanna stand Mano, 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 vida, wanna stand Boy, ya va más duro Ben, vida, wanna stand Mano, vida, wanna stand Mano, vida, wanna stand Voy en Salama Succorro, no me ahoguera Dao te jesquemos hoy y a mi dao, no me ahoguera ¡No me ahoguera, no me ahoguera! ¡No me ahoguera, no me ahoguera, no me ahoguera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!